Como dos ríos que se encontraron y fundieron su piel para volver a nacer y llegar al mar, desesperada obsesión de hacernos uno los dos, reina de la seducción porque el bosque busca el sol El río al lago, yo amor Con vos aprendí lo que es sentir Sos un faro entre tanta tormenta El cálido ruido de un fuego encendido Tu boca y la mía se cagan de risa Tus piernas calientes me sacan el frío Porque el bosque busca el sol El río al lago, yo amor El río al lago Como dos ríos que se encontraron y fundieron su piel para volver a nacer Para volver a nacer Porque el bosque busca el sol El río al lago, yo amor El río al lago, yo amor El bosque busca el sol Y yo amor Gracias por ver el video